¿Quién se va es... ¡Lissandro! Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte. A ver, a ver, a ver, para, 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 para. Para un minuto, para un minuto. Para un minuto. Gracias, curioso. ¡Gracias! ¡Gracias! Para un minuto. Gracias, bueno, bueno. Gracias, bueno. Para un minuto, para un minuto. Silencio, silencio, silencio. Silencio, tribuna, voy a hablar con, voy a hablar con, para, para, para que hay que hablar. Agostina, Agostina, este es el momento, este es el momento de Lissandro. Bueno. Pero si te querés ir en este momento, las puertas están abiertas para vos y para el que se quiera ir. Siempre estuvieron abiertas, chicos. Así que si querés agarrá tu valija y retiráte el juego. ¡A vos! Yo no voy a vivir con una mina que me haga del duro. ¡A vos! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Me dijo Mergera y todo! ¡Entrenador! ¡Por favor! ¡Me gané 40 medallas! ¡40 medallas me gané! ¡Soy mujer! ¡No falopera! ¡Soy mujer! Anda un minuto al confesionario para que yo voy a hablar con vos en el confesionario. Agostina. Si vos te querés ir como les decía recién, vos y cualquiera que se quiera ir se puede ir. Sabés que una vez que te vas, y más si vos abandonás el juego, no podés volver. Me gustaría que lo pensaras por lo menos hasta mañana. Tengo miedo, Sandy, de quedarme. Tengo miedo de que esta mina me clavé. Se lo dije a laña hermano ayer. Yo no puedo ir a dormir a mi pieza, tengo que ir a dormir a la pieza de los chicos porque no sé si me clavó un cuchillo. Me dijo, te voy a matar. Nadie le va a disparar. ¿Y vos sabés la cantidad de homicidios, femicidios que existen después de una amenaza? No querés ni dormir en el Zoom. No. Sola. Ok. No me quiero ir. Entonces te vamos a preparar todo para que vos te abandones la casa esta misma noche. Sí, hay algo que no se puede comprender y tiene que ver lo que ella decía con una cena que se hizo la noche anterior, que es donde están todos los nominados. Y la verdad que uno le escucha esa furia que yo la verdad no puedo entender todavía cómo puede tener tantos adeptos. Y desde un lugar hablando con un odio. Y todo eso se sostiene, se deja, se naturaliza y me parece que está mal. A ver, Agostina también tuvo, yo no voy a defender ni a furia. Todo, pero todo me parece mal. No soy periodista, no soy fanático de gran hermano, me da igual. Pero lo que digo es, Agostina también fue muy violenta en un montón de situaciones que le querían reventar la cara. Yo estoy hablando de lo que vi ayer. Claro. De eso, yo no sé, digo, hablo de algo puntual que yo vi. En la cena donde estaba gritando, los voy a matar. A vos primero le decía a dicha, después afuera. Eso es un montón. Yo no vi las otras situaciones. Pero digo, me parece como, de verdad, estamos hablando de una, digo, Telefe, como está pasando el Canal de la Familia, Canal Blanco, todo. Pero en el nombre de un juego de GH vamos a normalizar, a naturalizar. Pero no pasa en una casa, a ver, en alguna casa debe pasar esto, ¿eh? O sea, no creo que esto haya sido inventado por furia. O sea, por algo vemos todos los días, los noticieros, tipos que matan mujeres, mujeres que matan tipos. Bueno, pero por eso, que la televisión tenemos que dar eso. Que no la tengamos nosotros, no quiere decir que la gente no la tenga. Pero por eso, Diego, a ver, vos acabas de decir, no matan a, no se matan entre las familias, ¿sí? O sea, y por eso vamos a poner, se van a matar a dentro de una... No, 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 pero usted está reflejando lo que somos, porque también hay mucha hipocresía en esto. Está bien, pero está bueno, pero está bueno empezar también a decir, bueno, para los límites dentro de esta casa, o sea, hay... Claro. Límites para convivir. ¿Cuáles son los márgenes donde vamos a convivir estas 16, 18, 20 personas? Se les fue de las manos. Es porque mide, en el nombre del número vamos a permitir todo, ese es el tema. Si fuese un tipo el que es agresivo como furia. Claro. ¿Ya pasó eso? ¿Ya pasó eso, Josefina? No, al nivel de furia yo creo que no. ¿Vos lo viste a Cristianú en el juego? No, pero era otra época igual. No, no, no. Era antes, no, pero igual era otra época. ¿Cómo? Se agarraron hasta... Hubo hasta piñas, mi amor, peor. Sí, pero era, bueno, pero justamente eran entre hombres de alguna manera. No, y en otra época también. ¿Y qué tiene que ver entre hombres? Y otra época, la... Otro contexto cultural. Y esta época es peor. Esta época es peor. No, en este momento donde justamente hablamos de la violencia intrafamiliar, que hablamos justamente que no queremos más grieta, que queremos bajar un poco el tono. Entonces vos querés decir, no hay que mostrar lo que pasa en la vida. No, no es que... No, no, vale. Si van a mostrar lo que pasa en la vida. Hay que mostrarlo y hay que justificarlo. Entonces no sancionen a nadie. Entonces es que no sancionen a nadie. Es mostrar lo que pasa en la vida. Mirá, vos se ve que no ves mucho el juego, te explico. Sí lo veo. Bueno, ya hubo sanciones, ya hubo gente a placa. O sea, que es esa... Por eso, si van a mostrar la vida como tiene que ser, entonces no sancionen a nadie. No, ellos tienen herramientas bien libres. Cuando fue lo de Furia y Williams, ¿te acuerdan? Que también fue un momento medio ahí dudoso. El falsano, ¿no? Era Williams. Claro, el gran hermano los castigó y los mandó a placa. Eso es verdad también. Lo que pasa es que me parece que ayer, más allá de Agostina, que es un personaje que a mí no me gusta, me parece un personaje feo, que también fue muy violento, esto que te contaba recién, que tuvo muchas actitudes feas y violentas y amenazas dentro de la casa de decir, le voy a reventar la cara, le voy a bajar los dientes, la agarro afuera. Bueno, pero más allá de eso, que es espantoso más, malodichos de Agostina sobre la AMIA, más corre eso. Ayer la piba tuvo un ataque de nervios. Ayer la piba estaba con un ataque que no podía. Sí, sí, estaba con un ataque. Cuando Santiago, fíjate que le hablaba, ella estaba... Pero para mí, ¿se dio cuenta del error? Yo no sé por qué motivo, pero la piba estaba con un ataque. Pero ¿por qué el ataque no lo tuvo antes? Bueno, no lo sé. Pero ¿por qué no...? O sea, que a veces no se puede. Los ataques no se pueden. Lo que yo no sé, no me di cuenta, ¿ayer la volvió a amenazar durante la gala? No, 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 no. Ayer de la gala ya estaban todos, ¿viste? Porque a lo mejor cuando estaban ahí al lado de ellos, yo les dijo que te voy a matar. Pero ¿ustedes no se acuerdan, chicos, lo que pasó con Tamara Paganí, que supuestamente decían que ella no podía meterse en una casa? Sí. Y bueno, ¿esta gente ustedes creen que estaban para meterse en una casa? Bueno, la escuché a Janina que contó con... ¿O buscan gente así? Le hicieron el test psicológico a... Después lo desmintieron. Después lo desmintieron, no lo sé. Todo el mundo... Tiene buena información. Bueno, puede estar. Pasa por siete castigues. No creo que vaya a inventar... O sea, yo la verdad que no lo sé y no estoy pendiente, Gran Hermano. Lo que digo es, tiene herramientas, Gran Hermano, me parece, la voz de Gran Hermano, como para frenar y no dejar que las cosas lleguen a esos estadios tan extremos que a veces llegan. Digo, Furia, cuando está bien, es un personaje colorido, pero cuando se le ve este lado B, es parecida a Agostina. Pero hay esas escenas de nominados, tanto Lisandro como Agostina, que estuvieron todas las semanas parpullando y preparando, de orden, de orden, de orden, estaban odiados. Y viste, porque una cosa es Furia, que la vez que te dicen las cosas en la cara, la otra cosa es todos, que dicen cosas peores, pero todo el día escondidos. Porque es Licha... Pero no es un juego eso, no es lo que dicen supuestamente que el juego... Licha se sentaba y decía, Furia es esquizofrénica, es cosas horrendas, pero en vez de decirsele a la cara, por eso ella le decía, sos un cobarde, sos un cobarde. Porque él se sentaba y decía, barbaridades, con Agostina, escondido. Me podés agarrar a las dos mujeres, típica historia, donde se agarran las dos mujeres y el varón mira. Y bueno, pero esa escena de las dos mujeres, en la escena esa que vos decís... Ellos la provocaron. La provocaron, las dos mujeres, y Agostina la provocó, ¿para qué? Para que le dé un befe. Porque si vos querés contar, la echaban. Claro, lo que hizo Manzana. Es juego eso, pero es el juego, o sea, como si vas a una guerra, te vas a defender, va a tratar de ganar el que gane. Y lo que pasa es que con esa excusa, digo, justifican la violencia. Porque esto de, la estaban provocando, están... Por ahí tenemos que bajar todos la violencia, porque yo me hago cargo. A mí, a veces acá también me agarra, me agarro con alguno de ustedes y no está bueno. Sí, pero una cosa, pero nunca es extremo, nunca sí. No, bueno, no voy a estar, no me tengo que levantar, no, si no me tengo que, tengo un límite, me levanto y me voy a levantar nunca más. Bueno, es que eso, uno se puede enojar todo, pero no hay ese límite ahí, eso es lo que yo digo. Bueno, pero tampoco está bueno. O lo que señalo, es que de verdad, en el nombre yo siento que es así, en el nombre del número, pero el nombre del morbo, que la gente quiere ver, yo no sé si quiere verlo, lo que pasa es que estamos viendo afuera una violencia tan extrema. Están midiendo, 21 contra 5 ayer, ¿qué va a necesitar? Y bueno, pero por todo esto.